Bienvenidos a la noticia de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó un resumen de pruebas a pocos meses que inicia el juicio en el caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla. El extenso documento de más de 90 páginas incluye algunos de los testigos que declararán durante el juicio del exmandatario hondureño, que está fijado para el 18 de septiembre de 2023. En los primeros argumentos de la misiva, se indica cómo Hernández, junto a alcaldes y narcotraficantes, solicitó apoyo en sus campañas para buscar la presidencia de Honduras en los años 2013 y 2017, a cambio de protección y aceptando sobornos. Los fiscales incluyen información relacionada con algunas de las evidencias que serán presentadas durante el juicio, incluyendo computadoras y teléfonos celulares. En los documentos sin límine, la Fiscalía de los Estados Unidos presenta una serie de investigaciones en el caso contra Juan Orlando Hernández en Estados Unidos, donde menciona que alcanzó el poder en las diferentes esferas utilizando el narcotráfico para blindarse y brindar protección a sus socios. Según lo relatado por los fiscales, Hernández fue consultado por el Chapo Guzmán para transportar cocaína a través de Honduras y le ofreció un millón de dólares para financiar la campaña a Juan Orlando a cambio de protección. Tony explicó a Alexander Ardón que había hablado con Juan Orlando y que él accedió a aceptar el dinero, porque lo necesitaba de forma urgente para su campaña. El día previo a las elecciones, menciona el documento, otro socio del cártel de Sinaloa, CW2, entregó 300 mil dólares para comprar una casa, además de brindar seguridad a Ricardo Álvarez como compañero de fórmula y vicepresidente, a lo que el político manifiesta la única seguridad que tuvo fueron personas honorables, humildes, pagados por el gobierno. El expresidente obtuvo por parte de los cachiros ganancias de las drogas para financiar su campaña y de quienes recibiría el dinero sería de los líderes Leonel y Javier Rivera, quienes son testigos estrella cooperantes en los Estados Unidos. Durante la campaña, los narcotraficantes de Occidente se reunieron con el exmandatario en el cumpleaños de un familiar de Pepe Lobo, a la que también asistió Oscar Nájera, quien según este testimonio, después de la fiesta, le reiteró a Leonel Rivera que necesitaba dinero para apoyar a Juan Orlando. Los cachiros entregaron 300 mil empiras en esta ocasión. Dicha presentación de documentos presentado por la Fiscalía ha generado que la ex primera dama ratifique sus argumentos en redes sociales, expresando que Hernández es víctima de una negociación geopolítica y así pensar que la presidenta Xiomara Castro y los Estados Unidos tenían la extradición prevista, solo esperando que el exmandatario dejara el cargo y así poder proceder y meter a la cárcel a Juan Orlando Hernández, que siendo presidente no podían llevar a cabo dicho proceso, ya que es una tradición diplomática. La presentación de los documentos sin límine ha provocado la reacción de la ex primera dama Ana García de Hernández, quien asegura que él ha sido víctima de una negociación política, citando a Gilberto Ríos, a lo que el político responde este día. En un tuit dijo, si miran a Ana Hernández por ahí me la saludan, no he tenido tiempo en estos días, aunque llevo al hilo el relato de la Corte Sur de Nueva York, en la que han surgido nuevas pruebas que incriminan a su esposo y ahora a otros dirigentes de su partido. También coméntenle que no volverá. De que hubo una negociación política entre Xiomara Castro y los Estados Unidos al entregar a Juan Orlando Hernández. A la presidencia es muy probable que pueda haber habido pláticas en las que Estados Unidos haya dicho, miren, esta es nuestra intención y es una intención que habíamos tomado independientemente del resultado electoral. Si vuelve o no será decisión del jurado. Sin embargo, la Fiscalía busca que se les admitan pruebas provenientes de dos celulares incautados a Tony Hernández y uno a Giovanni Fuentes Ramírez que contienen fotografías de co-conspiradores, imágenes de armas de fuego incluidas ametralladoras, pistolas y dispositivos destructivos, libros contables, hojas de cálculo de Excel, datos de Waze de visitas de Giovanni Fuentes a casa presidencial, además de grandes cantidades de dinero. El hermano del expresidente que guarda prisión en los Estados Unidos, Juan Antonio Hernández, no testificaría por no estar disponible bajo su derecho a la quinta enmienda, por ser posiblemente incriminado en más delitos. Datos precisos dan a conocer que se le presentará al exmandatario Juan Orlando Hernández en el juicio en su contra, ya que estos argumentos serán válidos para el juez y el jurado, el cual ya tienen una fuerte documentación en sus manos en contra del imputado. Para así ejercer las leyes y dar la sentencia final, con todas las evidencias sobre la mesa, cabe destacar que el acusado aún se declara inocente, pero declaraciones y testimonios le darán otro curso a su pena y a sus palabras. Estas son crónicas de una muerte anunciada, es decir, imagínese usted que en el propio expediente de Tony Hernández aparece la figura de Juan Orlando Hernández con una nomenclatura que le dan con una clave, que lo identifican como tal y lo consideran como parte de las actividades ilícitas que cometió en su momento, según la sentencia Tony Hernández. Entonces, ¿qué le depara a Juan Orlando Hernández, aún y cuando ya la sentencia de uno de los principales aliados, según la fiscalía y según la sentencia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ¿qué le conlleva? Prácticamente lo están condenando en la primera sentencia. Ahora, con las pruebas testificales que lleva, esto le da la idea de la magnitud que se le está dando al caso de Juan Orlando Hernández, que inclusive yo nunca había visto eso, de que el propio fiscal general de los Estados Unidos de Norteamérica en una conferencia de prensa determinara el grado de participación de actos delictivos del señor Juan Orlando Hernández, y mucho menos el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, que se trasladó a la oficina de Washington de la DEA, inclusive la administradora general de la DEA. Ya usted se puede imaginar qué es lo que le conlleva someterse a un juicio. Lógicamente, los abogados tienen una expectativa, pero uno es que es realista, están contra el imperio federal, contra gente que nunca ha perdido un juicio de esta magnitud, y decirle al gobierno de los Estados Unidos, nos equivocamos ante el mundo, creo que no van a poner en precario esa historia que ellos tienen a favor de una persona que inclusive lo consideran que les dañó intereses, aparte de lo del tráfico de drogas, intereses muy particulares. No obstante, ciertas opiniones en el caso que ha sido evaluado por muchos meses, ha dado otra perspectiva a abogados penalistas, a fiscales y a una serie de figuras de la ley, haciendo énfasis en el tema que ha revolucionado a través de todos los argumentos presentados y a los plazos que ha dado la corte para la recopilación que se usará en dicho juicio este 18 de septiembre en contra del patrón de Honduras, Juan Orlando Hernández. Acuérdese que también tenían directamente una participación clara con uno de los testigos, creo que es un alcalde del lado de la zona de Copán, y lógicamente él tiene en su poder también, me imagino, mensajes de confirmación de actividades que ellos realizaban monetariamente hablando. Acuérdese que en el caso de conspiración no necesariamente usted tiene que llevar la cantidad de droga como evidencia y tomarle fotografías, video, y a la par el imputado en el acto de conspiración, solo se necesita un acuerdo entre las partes. Y la otra situación es la siguiente, que Juan Orlando materialmente no haya cometido un delito, pero para los fiscales de los Estados Unidos, él tenía la posición garante, es decir, que tanta gente murió, y él tenía la oportunidad de evitar que estas personas murieran en ese tránsito para Estados Unidos producto de las actividades ilícitas que él dejaba hacer y dejaba hacer y dejaba pasar, como dice un dicho del neoliberalismo. Suscríbete a la noticia de Honduras HNR, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.